nos vemos buenas mi gente seguimos aquí con el gran rap de méxico seguimos con santa fe clan y ve raster un tema sugerido por uno de los suscriptores o que comentaron en uno de los vídeos se llama vagabundos espero les guste sin más preámbulos vamos a darle los vagabundos de siempre me critican por ser bien visto esta vida me cojo en un maldito me critican por como me visto con mariano bajo el ojo drogadicto dicen que soy un vagabundo sin oficio piensan que no tengo ningún beneficio pero tiene tremendo, tremendo, tremendo bajo la música ese está bonito violín grande ese en fin no sé cómo sea no me juzguen por eso pero está bien cabrona cada día me gusta más santa fe clan espero ustedes también si quieren oír la canción completa vayan al canal de ve raster no saben para que la escuchen completa sin poderla parar pero está bien buena no vamos a hablar más vamos a seguir claro cada vez que pienso que he escuchado canciones de santa flea ven que he escuchado las mejores siempre aparecen mejores se los recomiendo a que no lo ha escuchado que lo siga allá en este momento el tipo tiene muy buenas canciones afuera muy buenas que a mi no me van a venir a joder pirra mi puta ni levas y menos a ley pirra el rey de la por poco comer listo por maje cuano bajo el otro casito dicen que soy un vagabundo sin oficio piensan que no tengo claro este tipo tiene un flow violentísimo amigo el santa fe clan mi hermano tiene un flow cabrón 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 y 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